Siempre la estuve esperando Y un día apareciste tú Tuve miedo de intentarlo Que al final no fueras tú Me acerqué con tanto nervio A decirte lo que soy Con tu silencio ya no puedo Solo quiero oír tu voz En el corazón se marcan las muestras de dolor Y el pasado me recuerda las cosas del amor Son las lágrimas que brotan muy adentro en mi interior Cuando intento descifrar tus pensamientos Son más fuertes tus deseos Fue una noche tan distinta Cuando todo terminó Tu desprecio me mataba Tu silencio regresó En el corazón se marcan las muestras de dolor Y el pasado me recuerda las cosas del amor Son las lágrimas que brotan muy adentro en mi interior Cuando intento descifrar tus pensamientos Son más fuertes tus deseos Corazón de dolor El pasado de un amor El pasado de un amor Intentar descifrar lo que pasa en tu interior En el corazón se marcan las muestras de dolor Y el pasado me recuerda las cosas del amor Son las lágrimas que brotan muy adentro en mi interior Cuando intento descifrar tus pensamientos En el corazón se marcan las muestras de dolor Y el pasado me recuerda las cosas del amor Son las lágrimas que brotan muy adentro en mi interior Cuando intento descifrar tus pensamientos Son más fuertes tus deseos Corazón de dolor El pasado de un amor Intentar descifrar lo que pasa en tu interior Siempre te estuve esperando El pasado de un amor Especialmente El pasado de un amor El pasado de un amor Gracias.